hola 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 muy buenas las tengan todos ustedes que ya saben que el abuelo de warrobot siempre las tiene muy bien bien chamacos pues ya vieron desde el vídeo pasado este anterior a este estuve sufriéndole por una kill durante todo el vídeo y nomás no la pude hacer pues ahorita que ya terminé el otro vídeo y empecé esta batalla ya hice esa cochina que me faltaba así es de que chamacos pues ahí está ya la tarea hecha del día de hoy tanto de hacer daño a menos de 200 metros como a superior a 600 metros correcto chamacos conformes bueno aquí adquirimos adquirimos lo de la ex ex sa que es carajo eso de ex experiencia será pero ahí está ya chamaco la tarea completada afortunadamente a ver vamos a ver acá en operación que nos van a dar por haber terminado la tarea nos van a dar 300 fichucas amarillas amarillas a ver vamos a ver para qué cofre corresponden esas fichas recogemos y nos vamos al baúl de los recuerdos vamos a abrir tenemos 445 fichucas a ver déjenme ver si acá puedo 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 tener las otras cinco que faltan no todavía no sale esa pero ah ya salió no pero no disponible maldita sea bueno hasta el rato se desbloqueará eso entonces vamos a ver cuantos que nos dan aquí en estos tres cofrecitos que vamos a abrir mmm veamos 150 lo abrimos pelamos bien el ojo mmm vámonos ahí hay componentes del mentado será nada nos tocó el gil fútbol bueno a ver otra abiertita a ver componentes y oro pues yo prefiero el oro perfecto 1500 de oro bien chamacos pues al rato abriré el otro que ya ven ya que se me desbloquea esa publicidad a gusto para otro cobrecillo estamos bien contentos bien chamacos pues nos despedimos de este video y nada más quería dejarles la evidencia de que pude terminar esa cochina tarea porque no podía matar ese condenado robot a más de 600 metros pero ya estuvo ya vieron lo que me gané y chao chao hasta la próxima y saludos chao y y y y y y y y